Música 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 No hay hambre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Asfixialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras No vemos los amigos, el colegio, el alma y al fin, los perfiles Si llego a la vejez, estés conmigo Y se avientaron en la luna, habrían más astronautas que a veras en el mar Y fue lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que nos piensan podemos, si no podemos no existen Cuando tras la ausencia regresan al aspirar Y revierta a ti, que te esfuerzas por equilibrar la balanza No existemos comparables a ti, una mujer y una madre Felicidades a las mujeres y las queremos mucho Felicidades a las mujeres y las queremos mucho ¿Qué le dicen a las mujeres hoy? Que son hermosas, que las queremos y que sin ellas no podemos Ahí lo ven, ahí lo tienen Y cada que los dos ellos Vamos a pagar esto Y aquí